amigos entonces continuó con otro vídeo más y ahorita pues están sirviendo la comida sirviendo el churrasco es churrasco va en las cocinas como hace calor ustedes siempre hace humo hay dios sí porque cuando yo cabal ahorita que entré y había bastante humo pues de veras para tomar hay que decirle a mi papá quien que a ver qué hay si no hay un agua pura es sano y aquí estamos ya sirviendo la comidita estamos cumpliendo con la orden que dieron verdad y entonces estamos mire aquí estamos ya sirviendo aquí está mírenme sólo que les vamos a decir de una vez que ceboines no encontrar sí exacto sí por eso es que no lo que les gusta es comer cebolla y cebollas son cebollas asadas miren ve miren cómo está está bien rico ahí está sí porque son cebollas asadas aquí cuesta encontrar los cebollas siempre cuesta encontrarlo pero igual que traen pero poquito ya por eso es que se lo llevan los demás y uno ya no va a encontrar ahora donde ahora en el pueblo ahí sí pero como no hubo tiempo de ir a comprar al pueblo entonces voy a grabar allá afuera bueno amigos entonces ya estamos listos están listos ya pues aquí en la mesa también esperando aquí esperando la comida bueno ustedes porque allá dieron y pues esto es lo que también le queríamos mostrar a don leonel que se compartió también con con las personas de aquí sí pues y todavía faltan otros no van a venir los otros bien van a venir por aquí vienen hasta la noche los demás sí los muchachos los otros así es pues entonces gracias don leonel por este almuerzo que usted quiso que se compartiera con con todos pues con todos los trabajadores y yo soy uno trabajador y todos los muchachos y David pues muchacho que yo David y también verdad que compartiera con doña pencha y su familia también así me dijo por don leonel y como lo ve aquí estamos ya presentes solo esperando que terminen de repartir que terminen de repartir a todos si así es pues don leonel muchas gracias y pues que dios lo bendiga siempre a usted y toda su familia y pues esto era lo que quería y esperemos que esté disfrutando los videos también pues sí también a don sopiana también muchas gracias porque así mero compartió él también cuando circulamos allá su terreno donde don gil mmm de veras ajá y igual él compartió también así un almuerzo para todos exacto venite David ahí mira venga asentarse venga asentarse quita el puñito de 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 chorreados ahí jajaja estamos todos sudados todos sucios sientes no tenga pena bueno así es amigos pues esto es lo que se llevó a cabo el día de hoy pues cabal ya vine yo pues a la hora del almuerzo jajaja no yo salgo a siempre a las 12 salgo yo de lo que estoy haciendo bueno entonces yo me voy a retirar de aquí voy a grabar allá porque así van a comer tranquilos y después gracias don leonel entonces gracias don leonel entonces gracias siempre don leonel y su familia pues ellos así lo pidió así lo quiso y pues se está cumpliendo pues muchas gracias a salud de él entonces están nos vamos a comer un pedacito de carne y pues muchas gracias verdad si muchísimas gracias vamos a saborear verdad gracias a usted ahí están todos verdad los trabajadores así es las personas de acá verdad si solo que este humo estaba potente si mira yo no nada bueno pues si gracias a don leonel verdad se hizo a cabo esto y a su esposa y a sus hijos también muchísimas gracias para sus trabajadores para sus trabajadores si porque hasta ahora creo que están terminando también lo que es el circulado de maya y todo por eso es que él quiso hacer esto verdad si porque ya después ya quedan solo trabajitos digamos que ya mi papá lo puede hacer y al menos con uno con un ayudante en cambio como ahorita sí sí la verdad de eso era era necesario pues por eso vinieron varios a ayudar a acercar y todo aquí también a todas ellas verdad este a todas pero es porque ellas también son las esposas y los niños de los muchachos que están trabajando ella doña soy la bueno la cancha es esposa de juan 10 de doña eluvia también pues ya no está aquí pero aquí estaba cocinando también rome que se vino wendy y miriam también que se vinieron a ayudar a hacer esto bien va a alcanzar hombre va a alcanzar ¿te sacó el tuyo una vez que el vito? sí por favor esta se la voy a quitar a mí sí porque ya me la había dado él para que él es que a quienes no les gusta la cebolla a mí sí me gusta la cebolla la verdad ustedes la verdad yo soy bien cebollero él es bien cebollero cómo se diría cebollero cebollón cebollero ahí ponémelo mamá ya después ahorita que termine de grabar voy a ahí está el eluvia este ahorita para que me más ahorita para que me más ya aquí ando en la cocina yo también esperando a terminar este video para poder comer y pues gracias a las personas que nos apoyan gracias por esos 50 mil suscriptores pues primero dios vamos a hacer más todavía gracias siempre por el apoyo pues ustedes saben pues que mientras más envidias hayan más bendiciones también van a haber así es que muchas gracias a esas personas que nos apoyan bendiciones y pues como les digo más más adelante les voy a contar dónde andaba o qué es lo que estaba haciendo yo también pues porque como ahorita la verdad pues yo no estuve aquí temprano sino que hasta ahorita que viene pues de dónde estaba y pues más adelante ustedes lo van a saber para evitar habladas para evitar todo pues no se los voy a contar ahorita sino que más adelante ya cuando ya vaya terminando mi proyecto en el que estoy así es que bendiciones y gracias a las personas que nos apoyan sí ya pues de último se van a quedar ustedes para para comer ajá acabar ya cuando sí porque les toca que lavar las ollas sí siempre que va a acabar tenemos que lavar todos los trastos mire aleluya donde sentó a los niños ajá ya pues ahorita sí como sí ustedes y pues ahorita ya hay hambre así como les digo así es como hacen cuando hay una fiesta allá en tecpán o en quicheo en lo que sea todas las personas ellos mismos llevan sus trastes y la persona que hace la fiesta no 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 alquila ni mesas ni sillas ni platos ni nada cada quien lleva su plato cada quien lleva su plato solo le echan su comida y pues se van por ahí a sentar también no alquilan ni sillas ni mesas solo así sentadito y como ni hace frío ni hace frío ni hace calor allá hay dios aquí ya nos estamos asando también nosotros bueno entonces ya voy a ir dejando este vídeo por acá espero que les haya gustado esta serie la miriam este ya tenme un plato de repente para echar chile ¿crees que era un chile? con chile está más rico rico comer por dolor para comer sí porque es lo más que le da sabor a la comida me quedé callada bueno ya no se ya no va a componer nada mucho trabajo sí esperen vamos a esperar bueno ahí ustedes si aguantan o vamos a comer no mejor vamos a ir a comer allá sí porque aquí hay mucho aquí se basa allá hay sombra bueno entonces aquí dejo este vídeo bendiciones nos vemos adiós 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 esto así sí ah ¡Gracias!